Buenos días. Inicialmente, muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes. De Nietzsche, cuida, construye, mantiene y opera todas las carreteras de Brasil. Yo fui invitado para hacer una breve explicación sobre los desafíos de la seguridad vial en mi país de origen, Brasil. Inicialmente, yo he dividido la presentación en dos momentos. En este primero, hablaré sobre el escenario de la seguridad vial en Brasil. Y en este segundo, sobre las acciones que hacemos para garantizar una mayor seguridad vial. Una primera característica de ser observada en Brasil se refiere a la matriz de transportes. Por medio de estos datos presentados, se observa una prevalencia del uso de carreteras. En Brasil, tanto para el transporte de cargas, cuanto para el transporte de pasajeros. Otra característica se refiere a la baja densidad de carreteras pavimentadas. En Brasil, nosotros tenemos algo como 25,1 kilómetros de carreteras pavimentadas para cada mil kilómetros cuadrados de área territorial. Esto es, 17 veces menor que la tasa de Estados Unidos, por ejemplo. Continuando el análisis, se observa que de un total de 1.720.000 kilómetros de carreteras, 30,7% se refiere a carreteras federales. De estas, solamente 6.407 son duplicadas, lo que representa 9,8%. Se observa también que casi 80% de las carreteras de Brasil no son todavía pavimentadas. Tratándose de la causa de los accidentes de tránsito en Brasil, se destaca que la falta de respeto por parte del usuario responde por 30,30% de los accidentes de tránsito. Añadiéndose con la falta de atención y adormecimiento, ese porcentaje llega a más de la mitad de los accidentes de tránsito. En relación a la flota de vehículos, es importante destacar que, de 2004 para el año de 2015, tuvimos un crecimiento en la flota de coches en algo como 108%, mientras la tasa de motocicletas creció 241%. Actualmente, la flota de coches corresponde al 66% de la flota en Brasil, seguida por la de motocicletas, que equivale aproximadamente 27%. A título de curiosidad, el número de motocicletas es más grande que el número de coches en 45% de los municipios brasileños. Con este gran crecimiento de la flota de motocicletas, sumado al incumplimiento de leyes, hoy tenemos un escenario en que 39% de los muertos en accidentes de tránsito en Brasil se refieren a motociclistas. Cuando añadimos otros usuarios vulnerables, los ciclistas y peatones, esta representatividad crece para 66%. Es sabido que todos los accidentes de tránsito que ocurren vienen acompañados de costos para el gobierno y la sociedad en general. Es importante destacar que en Brasil, 60% de los lechos hospitalarios y 50% de los centros quirúrgicos son ocupados por accidentados del tránsito. Todo eso genera costos y una superocupación de los hospitales. Todos esos costos, añadidos con los costos de seguridad y de pérdida de producción, suman 5 billones de dólares por año. Para hacer una comparación, el valor estimado a invertir en 2019 para la infraestructura vial en Brasil es de 1,3 billones de dólares. De este total, solamente 142 millones de dólares se han invertido en seguridad vial. Delante de todo este escenario, se constata la necesidad de hacer algo para reducir los números y la gravedad de los accidentes de tránsito. De esta forma, la Organización Mundial de la Salud creó la Agenda 2030, de la cual uno de los objetivos se refiere a la reducción de accidentes en el tránsito, principalmente cuanto al número de muertos y heridos. En esto, se da destaque para la década de acciones para la seguridad vial que va de 2011 hasta 2020. Adentrando en el segundo momento de la presentación, empiezo ahora a hablar de algunas acciones de Brasil para la seguridad vial de manera breve. Para garantizar la seguridad vial, es necesario que existan acciones en tres pilares. El pilar de la ingeniería, el pilar de las leyes y el pilar de la educación. Hablaré brevemente sobre algunas de las acciones de Brasil en cada uno de estos niveles. En el pilar de la ingeniería, he destacado algunas acciones del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes, de Nietzsche. Se refieren a programas de gobierno para la seguridad vial. El programa... Hola. Como el programa para el control de velocidad, el programa de pesaje de camiones y la operación integrada con otros organismos públicos que guardan correlación con el asunto de seguridad vial, el rodovida. El mayor enfoque se da para el programa BR Legal, que surgió en 2012 y con el cual trabajo más directamente. He puesto dos fotos de algunas acciones de señalización horizontal solamente para ilustrar. Hasta hoy, fueron implantados 760.000 metros cuadrados de placas de señalización, 41.200.000 metros cuadrados de señalización horizontal, 22.100.000 tachas retroreflectivas y 2.100.000 metros de sistemas de contención. BR Legal trajo algunos conceptos muy importantes en el ámbito de la seguridad vial. El primer diferencial se refiere a la quintuplicación de las inversiones financieras, lo que posibilitó que nuevos conceptos técnicos fueran implantados. El primer concepto técnico se refiere al proyecto de ingeniería. BR Legal fue un precursor en la exigencia de una presentación de un proyecto de ingeniería que considerara todos los preceptos de la seguridad vial, respetando los normativos nacionales y manuales que tratan del asunto. Otro punto importante se refiere a la introducción de nuevos materiales de señalización, tal como el laminado elastoplástico, el termoplástico en alto relieve y el plástico en frío estructura. Con el fin de garantizar que todos los servicios sean realizados en conformidad con el proyecto y que sean con los parámetros mínimos de preceptación, fue realizado un refuerzo en la forma de inspección por medio de dos frentes, una por fiscales del propio de Nietzsche y otra por medio de empresas supervisoras. El parámetro técnico más objetivo, adoptado por el programa BR Legal, se refiere a la medición de retroreflectividad por medio de lecturas estáticas y dinámicas. Estamos empezando ahora las lecturas por medio de equipamientos dinámicos. Fueron definidos parámetros mínimos para cada color de tinta, como se muestra en esta tabla. El concepto más importante que suman con todos los factores anteriores se refiere al forgiven roads o caracteres que perdonan. Este concepto fue adoptado por Brasil en sus normativos solamente en el año de 2012. Desde entonces, el normativo y, consecuentemente, el BR Legal, viene realizando la aplicación de dispositivos de seguridad basados en niveles de contención. Adentrando en el segundo pilar del trípode, por leyes, se comprende una mezcla entre la legislación o regulación y la fiscalización. En este aspecto, conviene citar algunos ejemplos de Brasil. El primer destaque se da para la implementación del cruce de peatones en la capital de Brasil, Brasilia. Fue realizada una campaña de concientización desde el año de 1997. Un año antes de la implementación, en 1996, 266 peatones murieron atropellados solamente en Brasilia. En 2017, este número se ha convertido para 84 casos. Es un número alto aún, pero eso representa una reducción de 68%. Otro destaque se da para la obligación del uso del cinturón de seguridad. Ella tuvo inicio hace 21 años por medio de la implementación del Código de Tránsito Brasileño en el año de 1997. En Brasil, actualmente, 97% de las personas que están en el banco de la frente utilizan el cinturón de seguridad. Mientras, solamente 7% de las personas que están atrás lo utilizan. En esta diapositiva, en esta lámina, yo he colocado un caso emblemático de un cantante brasileño que se asidentó en el tránsito. Él estaba en el banco detrás del coche. El vehículo se colidió y él y su novia fueron arrojados para fuera del coche y murieron. Él estaba en plena ascensión, era muy famoso, entonces eso causó una conmoción nacional. Además, en el mismo Código de Tránsito de 1997, también fueron establecidos parámetros para definición de la velocidad media en las carreteras de Brasil. Pero, mismo con la instalación de señalización y de equipamientos para medición de velocidad, tenemos que las infracciones por exceso de velocidad lideran el ranking de las más cometidas por los conductores brasileños, con algo como 15 millones de infracciones por año. De esta forma, actualmente, técnicos brasileños discuten la aplicación de multa por medio de la velocidad media, en vez de solamente por velocidad instantánea. Otro problema que Brasil enfrenta se refiere a conducir alcoholizado. Por eso, hace 10 años, fue publicada en 2008 la primera ley que prohibía la ingestión de alcohol antes de conducir. Y, desde entonces, 41.000 muertes fueron evitadas, el equivalente a 80 aviones Boeing 747 o una economía para el gobierno de 19 billones de dólares. Aunque existieran que trataran de infracciones de tránsito en Brasil, lo que se ha observado es que ellas ya no estaban surtiendo mucho efecto sobre los conductores, una vez que no los prohibía seguir practicando las infracciones. De esta forma, fue publicada una ley en 2016 para realizar el aumento de los valores de las multas de tránsito, principalmente aquellas de mayor ocurrencia. También hubo un cambio en la categorización de la gravedad de algunas infracciones. En el mismo año de 2016, fue editada una ley que obliga a los conductores a incendiar los faros tanto durante la noche, cuanto durante el día en las carreteras federales. Hubo muchos problemas judiciales, pero se ha constatado que esta medida ha mejorado la visibilidad de los vehículos por otros conductores y peatones, lo que contribuye para la reducción de accidentes también. En el último pilar del trípode, se refiere a la educación para el tránsito. En esta lámina, yo presento los personajes para la educación para el tránsito de Nietzsche y la imagen de un juego de mesa que ayudan de forma lúdica a enseñar a los niños sobre el tránsito más seguro y cómo deben comportarse en el tránsito, insertándolos como partes integrantes del tránsito y como agentes multiplicadores del conocimiento. En Nietzsche, existen dos frentes de actuación para la educación para el tránsito. En ambas, son utilizadas actividades lúdicas en ambas. El proyecto itinerante Galera del de Nietzsche se refiere a acciones puntuales. Hasta ahora, hemos trabajado en 17 estados, contemplando 37 escuelas y 6.300 alumnos. El proyecto Conexión de Nietzsche se refiere a acciones perennes durante todo el año escolar. Con este proyecto, hemos trabajado en 29 escuelas de 11 estados en Brasil y contemplamos 30.000 alumnos. Por fin, desde el inicio de la década de acciones por la seguridad vial, conseguimos reducir el número de muertos y heridos en el tránsito en 26 y 19% respectivamente. Está un poco lejos aún de la meta de la década, pero es algo que Brasil está haciendo, mismo con algunas dificultades de inversiones financieras, pero creemos que ya hemos avanzado mucho. Con todas estas acciones realizadas en cada una de estas frentes del trípode de la seguridad vial, Brasil se encuentra en el camino para un tránsito cada vez más seguro. Muchas gracias por la atención. Gracias.